Clamo al Dios del cielo que te bendiga al iniciar este día lo primero que hago es pedirle al Señor al Padre Dios al Dios que nos ama que te bendiga y que te bendiga con tres dones especiales que te bendiga con prosperidad que te bendiga con y esto es muy importante que lo tengas claro con claridad mental y que te bendiga con limpieza en el corazón porque pido esas tres bendiciones primero porque yo estoy convencido que la prosperidad la da Dios y cuando hablo de prosperidad hablo de tener lo que uno necesita para realizarse o para vivir dignamente cuando hablo de prosperidad no hablo de cosas no hablo de comodidades hablo de aquello que uno requiere de lo mínimo que uno requiere para vivir dignamente cuando hablo de prosperidad hablo de que tú te sientas feliz con lo que eres y con lo que tienes cuando hablo de prosperidad es que el dueño de la vida allane el camino es que el dueño de la vida permita que tu camino sea bien llano y que tú puedas avanzar con rapidez y con tranquilidad pero también pido claridad mental porque de lo más difícil que tenemos en la vida es no saber en qué pensar o tener un diálogo interno dañino o tener un diálogo interno que nos confunde o tener un diálogo interno ese diálogo que tenemos aquí dentro el pensamiento que llamamos alguno que nos hace sufrir porque nos está siempre anteponiendo las desgracias nos está haciendo vivir en preocupaciones cuando uno tiene claridad mental uno es capaz de entender qué cosas hay buenas qué cosas hay interesantes qué cosas hay para trabajar y qué cosas hay difíciles y complejas y duras y malas por eso le pido al dios de la vida que te dé a ti claridad mental para que no estés enloquecido con la vida para que no estés enloquecido con la historia le pido al dios de la vida que con su amor que con su paz que con su alegría que con su gozo te dé a ti y así puedas tú vencer todos los problemas y vencer todas las dificultades limpieza en el corazón y qué digo limpieza en el corazón digo que salga de ahí toda la basura es que hay mucha basura en el corazón de uno si si el corazón es esa caja del sentir como metafóricamente lo usamos ahí en esa caja del sentir en ese baúl del sentir hay muchos sentimientos que son basura hay muchos sentimientos que debemos sacar de ahí porque ocupan espacio y no hacen nada y otros porque hacen daño y entonces es necesario tener limpieza y que no haya resentimientos que no haya rincón que podamos ir limpiando el corazón y que podamos vivir a plenitud y que podamos vivir en el amor y que podamos vivir en la bendición de dios y que podamos vivir en el gozo entonces pido para ti al iniciar este día tres dones especiales uno prosperidad dos pido a él que te dé claridad mental y que tú sepas entender la vida y que tú sepas cómo cómo actuar y cómo vivir y cómo echar para acá y cómo echar para allá y lo empiezan a conocer que no haya en el baúl de tus sentimientos esos sentimientos basura esos sentimientos dañinos esos sentimientos que te hacen parir que te hacen sufrir que te hacen padecer Dios está contigo Dios te llena de su alegría Dios te llena de su paz Dios te llena de su gozo y Dios hoy te bendice de manera especial no olviden el oracional el mané está vivo y la puerta a la palabra no olviden el oracional el mané está vivo y la puerta a la palabra y este 22 de enero ya casi en estos días en tres días vamos a tener el retiro de inicio de año retiro de inicio de año 322-365-7521 322-365-7521 hoy el tema es consecuencia de lo que conversamos en el día de ayer hoy organizo así el tema que quiero compartir con ustedes evitar querer imponer al otro lo que pienso y crea saber dialogar cuando veo las relaciones de pareja y escucho al esposo y escucho a la esposa muchas veces me doy cuenta que les hace falta capacidad de diálogo y les hace falta capacidad de diálogo porque uno le quiere imponer al otro lo que piensa y lo que siente y claro no tenemos por qué dejarnos imponer del otro nada y ese problema que se plantea ahí en la relación de pareja se va planteando a lo largo de la vida en las distintas esferas desde lo privado hasta lo más público muchos pretenden que sus ideas y que sus creencias sean obligatorias para los otros y eso no puede ser perdonen eso no puede ser no lo podemos aceptar oye tú y yo podemos dialogar si tú crees en una cosa y yo creo en otra podemos encontrar puntos de acuerdo o podemos encontrar una variable supra que nos permita juntarnos pero tú no tienes el derecho de pretender que yo crea so pena de una amenaza tuya aceptar lo que tú piensas o al revés yo no tengo el derecho de imponerte a ti nada mire las creencias son sagradas yo creo firmemente en los valores católicos yo creo firmemente en los valores cristianos creo en Jesús de Nazaret creo en la iglesia católica confieso el credo con firmeza con claridad y vivo las consecuencias materiales existenciales de mi fe pero no puedo pretender que los ateos vivan las consecuencias de mi fe no puedo pretender que los agnósticos vivan las consecuencias de mi fe es evidente no estoy de acuerdo con ellos yo si creo en un Dios concreto yo creo en el Dios de Jesucristo y vivo según esa experiencia pero no puedo imponerle a ellos las consecuencias de mi fe yo no creo que eso sea justo y ahí cuando convivimos tenemos que encontrar leyes supra que nos permita convivir vamos a poner ejemplos claro Nacho cree en cosas en las que yo no creo René cree en cosas que yo no creo Juancho cree en cosas que yo no creo Ruperto cree en cosas que yo no creo y ellos dicen lo mismo de mi y los cinco tenemos que vivir que hacemos nos matamos le impongo a Nacho lo que a mi se me ocurra o no yo voy a pretender por la fuerza imponerme lo que a él se le ocurra o va a hacer Nacho leyes que me impidan a mi ejercer mi pensamiento, mi creencia no, no tenemos que convivir y convivir en el respeto y convivir desde unas leyes que salvaguarden la integridad de las personas ah si a mi me preguntan por algunos temas de estos días yo tengo que decir como ustedes saben que pienso como hombre de fe ustedes conocen las consecuencias de mi fe y evito responder esas cosas porque me parece padre usted cree en tal cosa usted está de acuerdo con tal cosa debería decir usted eso no le pero yo no soy grosero yo soy un tipo muy amable entonces yo siempre digo mire cuál es mi fe y vea cuáles son las consecuencias de mi fe pero insisto no voy a pretender que yo le imponga mis leyes a otro mire si yo viviera en un país mayoritariamente de otra religión pis pirispis vamos a ver que yo vivo en un país donde la religión mayoritaria es la pis pirispi y en la religión en esa religión pis pirispis hay unas cosas que yo no acepto yo no aceptaría que me las impusieran y creo que el estado tendría que defender mis derechos de no aceptar eso esa es mi posición si muchos quieren saberla es esa y la pongo desde lo más personal y desde lo más privado que es la relación de pareja mire la esposa quiere perdónenme que hablen estos términos y un saludo a mi amiga Flavia que la adoro la esposa tiene unas creencias sexuales que el esposo no tiene yo no creo que el esposo tenga que obligarla a practicarla saca un revólver o haces esto o patatín patatán no creo no creo o si díganme si es así porque es que yo no lo creo no lo acepto Felipe tiene una novia que le gustaban los tríos con otro señor otro homenaje y Felipe decía no, no ella lo puede obligar a que Felipe meta a otro muchacho ahí en la relación lo puede obligar yo creo que no me imagino que dialogarán y se pondrán de acuerdo en cosas y construirán una relación sana desde sus normas y desde sus valores y desde sus creencias pero eso que se da en lo íntimo se da también en lo público creo que es importante dialoguemos hablemos pero no diálogos de sordo porque hay algunos que dialogan para que para que hagan así no es cuando me pides diálogo escucha lo que pienso y lo tienes en cuenta también porque si no para que tomamos la palabra si vamos a leer la palabra de este día me gusta lo que lo que escribe el padre Gustavo Mesa el padre Gustavo Mesa escribe en la puerta de la palabra un comentario que me parece hermoso y se lo voy a leer como clave de lectura al texto de la primera lectura de hoy dice así el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico tradicional que responde al orden de Melquisedec es decir no depende el sacerdocio de Jesús de nadie ni de nada el sacerdocio de Jesús es novedoso es renovador pero ante todo es sereno medido suave amable ojalá eso lo entendieran y no quisieran imponerme leyes del antiguo testamento imponemos tomemos la palabra hebreos capítulo 7 versículo 25 al capítulo 8 versículo 6 Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios porque vive siempre para interceder en nuestro favor y tal convendría que fuese nuestro sumo sacerdote santo inocente sin mancha separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo él no necesita ofrecer sacrificios cada día como si lo necesitan los sumos sacerdotes del antiguo testamento que ofrecían primero por los propios pecados y después por los pecados del pueblo porque Jesús hizo un solo sacrificio de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo en efecto la ley hace a los hombres sumos sacerdotes lleno de debilidades en cambio las palabras del juramento posterior de la ley consaran al hijo perfecto para siempre esto es lo principal de toda exposición tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera tienda construida por el señor y no por los hombres en efecto todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios de ahí la necesidad de que también este tenga que ofrecer sacrificios ahora bien si estuviera en la tierra no sería siquiera sacerdote habiendo otros que ofrecen los dones según la ley estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestes según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda mira dijo Dios te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña más ahora a él le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor en la alianza de la que es mediador una alianza basada en promesas mejores palabra de Dios es un nuevo pacto una nueva alianza con un nuevo sumo sacerdote un sumo sacerdote que es más que todos los sumos sacerdotes del antiguo testamento porque él ya encontró para nosotros todo es un sumo sacerdote que ya encontró para nosotros todo y eso tú no lo puedes olvidar y eso tú lo tienes que tener presente para seguir adelante miremos ahora el texto del nuevo testamento es Marcos capítulo 3 del versículo 7 al versículo 12 Marcos capítulo 3 del versículo 7 al versículo 12 Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea al enterarse de las cosas que hacía acudía mucha gente a Judea de Jerusalén y de Indumea de la Transjordania de las cercanías de Tiro y Sidón encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una lancha para que no lo fueran a estrujar las personas que se juntaban a él como había curado a muchos todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo cuando lo veían hasta los espíritus y mundos se postraban ante él gritando tú eres el hijo de Dios pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer palabra del Señor texto es precioso todos reconocen a Jesús como aquel que vence el mal como aquel que vence toda enfermedad por eso lo buscan y por eso están tras de él mi pregunta es solo lo buscamos por eso es nuestro discipulado es nuestra experiencia de fe una experiencia utilitarista solo lo buscamos para que nos de cosas solo lo buscamos para que haga cosas por nosotros o lo amamos profundamente hay diferencias yo no sé si usted ha tenido gente que lo busque por cosas que usted es o tiene es más emocionante cuando a uno lo buscan por amor por eso me encantan las oraciones de Teresa de Ávila o las oraciones de Juan Eudes cuando le dicen aunque no me des nada te sigo amando por eso me encanta esa canción de Pablo Martínez Señor hasta la locura ¿la oído? hasta la locura en eso me te amaré hasta la locura Señor y yo creo que de eso se trata de amor que bien que tú le reconozcas a él como Señor que bien que tú le reconozcas a él como el que rompe todo dominio del mal el que vence y doblega al mal llámese enfermedad o llámese de cualquier manera pero ojalá tu relación con él sea una relación de amor ojalá tu relación con él sea una relación de amor de amor apasionado de amarlo profundamente de amarlo con todas las fuerzas de tu corazón con todas las fuerzas de tu ser con todas las fuerzas de tu alma es una relación de amor y así tenemos que aprender a uno sabes también que me impresiona del texto y creo que es una ironía de Marcos los espíritus malos los malos espíritus reconocen que Jesús es el Mesías y los hombres no lo van a reconocer que extraño verdad los espíritus inmundos reconocen a Jesús como el Señor como el Mesías y los hombres no irónico ojalá tú y yo lo reconozcamos como el Señor como el dueño de nuestra vida y vivamos para él y le pidamos que nos haga felices y le pidamos que no nos abandone y le pidamos que no nos dé oremos un momento Padre Dios te alabamos te bendecimos en esta mañana te pedimos de manera especial que nos bendigas que nos bendigas con prosperidad que nos bendigas con claridad mental que nos bendigas con limpieza en el corazón ayúdanos a vivir para ti ayúdanos a estar contigo ayúdanos a ser tuyos ayúdanos a vivir a plenitud confiamos en tu fuerza creemos en tu presencia creemos en tu misericordia bendícenos hoy y siempre tú que eres un Dios maravilloso tú que eres un Dios poderoso tú que nunca nos dejas tú que nunca nos abandones bendito seas alabado y glorificado seas bendice a nuestra familia bendice a cada una de las personas que hoy nos han pedido oración y danos el mejor de los días porque estamos contigo porque queremos amarte cada vez más hasta la locura Señor amarte desde lo más profundo de nuestro ser y con la mayor intensidad posible bendícenos Padre en el nombre de tu Hijo Jesús que Dios nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén tarea no buscar imponer nuestras ideas ni creencias aprendamos a dialogar tarea no buscar imponer nuestras ideas ni nuestras creencias aprender a dialogar ánimo Dios contigo no buscar imponer no buscar imponer no buscar imponer Gracias.